de la seguridad turca. Y anunció que Ecuador presentará una nota de protesta. Al mismo tiempo lamentó que un grupo de ciudadanas profirieran insultos a Recep Tayyip Erdogan. Lamentaron que el presidente Erdogan haya sido ofendido por personas irresponsables, pero también le hemos manifestado nuestra grave molestia por el hecho de que la seguridad hayan actuado directamente. A ellos les corresponde proteger la seguridad del presidente Erdogan. Señalar también nuestra gran preocupación por el hecho de que la seguridad ecuatoriana no haya sabido adecuadamente controlar la situación. Y por el hecho de que la policía ecuatoriana se haya dejado arrebatar a una persona que ellos tenían controlado.